O'Nilsa construye para Panatoni un nuevo parque logístico de 148.000 m2. Será el mayor complejo desarrollado por O'Nilsa hasta la fecha y el parque logístico más grande desarrollado por un inversor privado para alquiler en Cataluña. Panatoni realizará aquí dos nuevos edificios de más de 105.000 m2 en total. La parcela, de 232.000 m2, se sitúa en el polígono industrial Planas Baixas de la Bisbal del Panadés, polígono con un rápido acceso a autopista y magníficamente situado junto a AP7 y AP2. La parcela cuenta actualmente con un edificio logístico desarrollado por O'Nilsa en 2011 para el Corte Inglés de 42.000 m2. Junto a él se dispondrán los dos nuevos edificios de más de 66.000 m2 y 39.000 m2 respectivamente, que podrán albergar hasta seis operadores logísticos ocupando ocho módulos que irán desde los 9.500 m2 a los 17.500 m2. Es indispensable la perfecta operatividad del complejo. El pavimento interior se dispondrá sin juntas y en total el parque contará con 124 muelles y las naves podrán albergar hasta aproximadamente 160.000 palets en seis alturas. La cubierta contará con claraboyas y exudorios ubicadas sobre los pasillos de estanterías que proporcionarán luz natural y contará con un acabado de láminas TPO. Tanto O'Nilsa como Panatoni apuestan por la sostenibilidad de sus proyectos y el complejo se construirá siguiendo criterios respetuosos con el medio ambiente que no sólo permitirán controlar los costes. También se obtendrá el Certificado de Construcción Sostenible Brian Berrywood asegurando la gestión eficiente de los edificios durante su vida útil. Para poder conseguirlo, acelerar plazos y evitar errores durante la ejecución de los edificios es indispensable el uso de la metodología BIM. Esta metodología, que ha acompañado a O'Nilsa desde su fundación y ha contribuido al éxito de la compañía, permitirá una coordinación para tener perfectamente controlado el edificio tanto durante su construcción como durante su vida útil. Al finalizar el verano de 2022 se iniciaron los trabajos, procediendo con los movimientos de tierras. El complejo se realizará en dos fases, iniciándose los trabajos por el edificio B. En una segunda fase y de manera solapada, se realizarán las obras del edificio C. Dada la gran superficie de los edificios a realizar, se llevan a cabo las distintas tareas sin provocar interferencias, de manera que, por ejemplo, se pueden iniciar trabajos de cubierta mientras se concluyen trabajos de cimentación o estructura. Los primeros inquilinos se podrán instalar en el edificio B en junio de 2023, tan sólo ocho meses después del inicio de la colocación de estructura, lo que supone un reto importante para unos edificios de semejante tamaño. Este complejo se suma a anteriores proyectos de grandes superficies logísticas realizados por ONILSA, evidenciándose una vez más la capacidad de ONILSA de cumplir con los objetivos marcados junto a nuestros más exigentes clientes en cuanto a blazos, calidad y control de costes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!